¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? El futuro. No puedo dejar que te marches a América sin decirte nada. Me arrepentiría el resto de mi vida. Eilis, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes aquí, conmigo. Y sé que eso implica que te haga otra pregunta. Pero no quiero abrumarte. Me lo guardo para más tarde.